Floricanto presenta su primera raíz en el bautismo y su expresión máxima en la Eucaristía, a la que está íntimamente unido el matrimonio cristiano. La Eucaristía es la fuente misma del matrimonio cristiano. En efecto, el sacrificio eucarístico representa la alianza de amor de Cristo con la Iglesia, en cuanto sellada con la sangre de la cruz. En este sacrificio de la nueva y eterna alianza, los cónyuges cristianos encuentran la raíz de la que brota, que configura interiormente y vivifica desde dentro su alianza conyugal. En cuanto a representación del sacrificio de amor de Cristo por su Iglesia, la Eucaristía es manantial de caridad, y en el don eucarístico de la caridad, la familia cristiana halla el fundamento y el alma de su comunión y de su misión, ya que el pan eucarístico hace de los diversos miembros de la comunidad familiar un único cuerpo, revelación y participación de la más amplia unidad de la Iglesia. Además, la participación en el cuerpo entregado y en la sangre derramada de Cristo se hace fuente inagotable del dinamismo misionero y apostólico de la familia cristiana. Y el reto de hoy es jugar algo juntos en familia. Santa María, reina de la paz.